Bien, pues de esta forma queremos pasar una triste información del señor, el coronel Kalil H., que murió en el hospital Ramón de Lara. Sabemos que él tenía días internos, había dado positivo con el COVID. De hecho, hay que recordar que algunas personas, vamos a decir, de alto nivel de funcionarios del gobierno y demás, estuvieron compartiendo donde él estuvo en una reunión, en una cena, y se entiende que pues ahí hubo un brote o un contagio de algunos de los funcionarios que hoy están positivos. 86 años tenía el señor H., reconocido en el deporte, donde hace años fue nombrado por la presidencia en el círculo deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Otra vida más que cobre. Lamento, Carolina, el deceso de Kalil H. Fuimos amigos en un momento. Él era deportista de puestres, el polo. El primer equipo que hizo aquí, la tiranía Trujillo. Él era de esos atletas, el polo a caballo. Cierre se mantuvo de buen ánimo. Bueno, mira, Carolina, me reportan que el cierre por la zona de Huiza es a partir de la nativa hacia acá. En la bomba nativa de entrada a las Guaranas. Ok. Tenemos llamadas en el canal también, muchachos, desde hace ratito. Buenos días. Buenos días en el canal. No, ya la entrada y salida de San Francisco. Ok. Se fue. Vamos entonces nosotros a ir a una breve pausa. Muchachos, amigos televidentes, manténgase con nosotros para continuar orientándoles e informándoles. Vamos a la pausa. ¿Qué?